Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, te largue para cuando te viene de la vida sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yelva de ayer secándose al sol. Cuando rasgue los amangos buscando ese mango que te haga por mal. La indiferencia del mundo que es sordo y que es un mundo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Es un gira, es un gira, aunque se quiebre la vida, aunque te guardan dolor. No te ayuda, una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén cerca las pilas, estoy con los timbres que os apretas. Buscando un pecho para todo, para morir abrazado. Cuando te dejes tirado, te puedes echar lo mismo que a ti. Cuando manches que a tu lado, se prueba la ropa que vas a alegrar. Te acordarás de esta otra que un día cansada se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Conchira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te mueran dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, 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 ni una mano. No esperes que todo es mentira, pero aunque nada es amor, que al mundo nada le importa. Es un gira, es un gira, es un gira, aunque te quiebre la vida, aunque te vuelan dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Pero que todo es mentira, pero que una de esa amor Que todo no importa, gira, gira Aunque te quede la vida, aunque te vuelva amor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor